qué pasa chavales me llamo oscara vilán soy escritor poeta y agitador de consciencias cómo os va la vida estupendamente a que sí yo estoy genial súper contento hoy en un directo súper especial de charlando con hacía mucho que no hacía charlando con el último que hice fue charlando con martín que fue estupendo pero este no va a ser menos tengo un invitado de excepción hoy amigos hablando con sergio y quién es sergio sergio es un ser de luz es un ser de luz ya lo conoceréis se llama sergio forex es artista multidisciplinar y es un explorador un explorador de la vida un explorador de las dimensiones en las que cohabitamos ya nos explicará él y nada os voy a pasar ya no sé si hay gente en directo ahora mismo me parece que había dos personas dos ojos hay ahí hay dos ojos o sea que por cierto voy a quitar el enseguida empezamos porque ya hemos empezado estoy haciendo pruebas con los directos que esto no probado nunca lo de poner el banner y poner la portada así que disculpadme si hay algún error estoy aquí de administrador y estoy de informático estoy de todo de entrevistado de entrevistado soy muy empleado bueno vamos a pasar sin más dilación a presentaros a sergio forex muy buenas sergio forex cómo estamos amigos muy bien hola muchas gracias por haber aceptado mi invitación gracias a ti por invitarme y nada vamos a hablar de la vida y de milagros y esto va a ser una charla totalmente espontánea va a ser una charla amigable entre dos colegas que nos acabamos de conocer en realidad pero es como si nos hubiésemos conocido de toda la vida no como todos somos uno y uno todos somos pues es así una pregunta la primera que te quería hacer aparte que te un poco te presentes a ti mismo explorador me llama muchísimo la atención explorador que has descubierto sergio descubierto pues nada he descubierto algo pero pero que ya estaba por lo tanto no sé si se puede considerar descubrimiento porque ver algo que ya estaba y que sea que en realidad no he descubierto nada pero sí que pues bueno en mi búsqueda en esa búsqueda que decías tú antes en esa exploración pues he encontrado algunas cosas y me he dado cuenta de algunas cosas que han estado ahí siempre o que ya estaban y ese ha sido mi gran descubrimiento pero a nivel personal ha sido un gran descubrimiento a raíz de que de qué evento te ha venido a ti esa ansiedad o sea ansia por empezar a caminar a descubrir algo no algo ha debido ocurrir porque a todos nos pasa algo no que es una especie de punto de inflexión que dices estate a partir de aquí ya soy el mismo soy la misma esencia porque eso es así pero bueno voy a cambiar de camino he visto otro camino voy a cambiar qué es lo que ocurrió en tu caso pues en mi caso bueno un poco yo siempre digo que la cabra tira para el monte no entonces de alguna manera no hay un momento que digas me ha pasado esto y ahora de repente me he caído del caballo y he visto lo que sea y tal sino que es paulatino es progresivo y de alguna manera uno ya lleva una configuración de una forma de ser una pues unas tendencias unos gustos unas sensibilidades una configuración si quieres no fue gradual sí que es cierto que que tuve una crisis personal una crisis existencial muy muy potente no muy potente y bueno cualquiera que haya pasado o esté pasando por una crisis existencial pues ya se puede hacer una idea de de lo que de lo que es ese abismo ese teón que llaman los dos cabalistas entonces en ese en ese no ver en ese apagón total pues pues bueno pues llega un momento en el que en el que dejas de o sea es como si estuvieras muerto en vida no de alguna manera y y bueno yo como sí que he tenido esa llamita de la exploración de de ir más allá de averiguar de saber de pues bueno de temas de conciencia y esto pues pues yo iba haciendo meditación iba observando y tal hasta que que bueno simplemente me rendí llegó un momento en el que me rendí y cerré los ojos de noche a oscuras en media en medio de la crisis o sea más oscuras no podía estar y y ahí se abrió pues simplemente empecé a ver un un orden un orden lógico en 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 todo en la en mi vida y y después pues seguí investigando y me di cuenta de que ese orden pues lo encontraba en en muchos otros lugares no y bueno un poco la historia así en breve sería eso o súper interesante a mí me ha llegado mucho eso que has dicho parece como que has actuado como una especie de ave fénix como que te has tenido que quemar del todo para renacer de nuevo con nuevos bríos no yo creo que un poco también nos ha pasado a todos y yo creo que una una parte importante aparte de otras más personales no el tema de la plan de mía que hay que sacar el tema por narices es muy es muy importante yo lo veo muy importante aparte de las movidas que puedas tener personales que si las hay claro pero este tema global te puede dar lugar a dos opciones o a caerte y no levantarte jamás o a resurgir como el ave fénix en una situación como esta concreto de la plante me hasta no y en tu caso por bueno habrá sido algo personal pero sí que es interesante lo que dices y que se puede hacer a nivel individual que crees tú que se puede hacer para crear el astro de luz que llamo yo un sistema maravilloso de amor de paz de altruismo real no mierdoso como el de ahora que hablan de amor como si fuese aquí esto follar pues no el amor no sólo eso hay muchísimas más cosas entonces que se puede hacer el individuo según tu criterio que puede hacer cada uno algo facilito algo del día a día que podría hacer para ir creando un efecto dominó positivo que reviente todo lo convierta en maravilla que crees tú que podemos hacer difícil pues empezaré diciendo que no lo sé no tengo las respuestas pero sí que tengo algunas pistas o intuyo algunas cosas y yo creo que que bueno es a nivel personal pero es que también es a nivel colectivo porque en el fondo lo micro está lo macro y lo macro está lo micro no como decía que el arriba es abajo y tal como desde alguna manera somos mundos en nosotros mismos no entonces mirándonos hacia adentro nos encontraremos muchas claves que podemos encontrar fuera a nivel social a nivel del colectivo no entonces para mí una de las claves es la comunicación la palabra por ejemplo en la palabra exacto la palabra pero hay más maneras de comunicación pero bueno una de ellas sí sí es verdad es la verdad es que es un temazo el tema de la comunicación pero digamos que si podemos si por ejemplo dividimos al ser humano o a nosotros a cada uno de nosotros en lo que podemos hacer o sea veremos que hay una serie de cosas que las podemos hacer otras que las podemos sentir si otras que las podemos pensar y otras que las podemos decir las podemos comunicar sí entonces pues él tiene que estar las cuatro yo cuando tuve la crisis está personal que bueno ahora estoy hablando de mí pero bueno también está referido a nivel colectivo que realmente hay mucha gente que está anclada en el decir pero que no dice nada y no sé como muchos políticos como muchos comunicadores entre comillas que no han comprendido muy bien lo que lo que es el decir yo tampoco pero bueno estamos ahí intentando comunicarnos pero comunicarnos de verdad no sin engañar intentando entonces sí si cada uno de nosotros encontrar a la manera o expandiera una mejor comunicación una coherencia interna y eso la comunicara al otro pues yo creo que nos iría mucho mejor yo creo sergio que lo que está diciendo esta es una clave importante porque claro comunicar puedes comunicar de muchísimas maneras con la palabra con los gestos con la vibración con la energía con un final de cosas no yo creo que la clave la clave está en desde dónde comunicas desde qué origen o desde qué raíz comunicas y comunicas desde el miedo desde la mentira desde la manipulación pues evidentemente va a ser una puta mierda la comunicación es lo que pasa con los políticos y con mucha gente por desgracia bastante gente porque yo creo que la gente como no como no como se miente a sí misma ya miente a los demás porque se miente a sí misma no sé qué opinas ahí al respecto sí sí eso que has dicho súper interesante porque a veces o sea a veces no o sea yo he llegado a la conclusión de que lo importante no es que eres o quién eres o quién sí quién eres sino dónde estás para mí es más importante dónde estás dónde estás entonces desde dónde que has dicho tú pues me ha resonado porque hostia claro desde dónde porque desde dónde estás y nos engañamos no nos engañamos muchas veces si queremos estar en un lugar o creemos que todo se acaba en un lugar y cuando y bueno y creemos que ya no hay más que el mundo se acaba y no entonces es muy importante dónde estás porque te da la perspectiva pues cuanto cuando más sepas dónde estás realmente más orden percibes de las cosas y más bien te va ya dónde estás y también dónde estás tú creo yo y también qué es lo que hay en el exterior porque claro y hacia dónde quieres ir también exacto desde la de los desde lo genuino de ti no con basurillas externas por ciento disculpa me voy a saludar a un amigo que está en directo hola david cómo estás y pelayo son habituales de los directos como estáis amigos muchas gracias por estar aquí si queréis intervenir aquí tenéis a sergio a mí para qué nos preguntéis o comenté lo que queráis y podéis hablar lo que queráis aquí esto es libre podéis meter meteros con nosotros bueno eso mejor que no un poquito de respeto no para los que son buena gente pueden meterse pero de buen rollo eso se puede llamar hijoputa pero educación por favor hijoputa somos todo oídos 10 dave bueno si queréis poner algo creo que podéis poner mensajes aquí en el string yard que es que estoy investigando cómo va esto porque lo utilizado más veces pero tiene más más aplicaciones que se pueden usar en este programa y si ponéis alguna cosa interesante como por favor hijoputa lo ponemos aquí para que lo vea el público pues estamos hablando del poder de la palabra y de la comunicación y de que es importante que comuniquemos siempre desde el amor no desde lo más puro que llevamos dentro porque yo creo que ocurre lo que ocurre en el mundo en esta dimensión que no sabemos muy bien si es la que nos corresponde o es otra la quinta dimensión yo qué coño sé pero bueno la que experimentamos ahora no entonces estamos en puntos envueltos en una mentira en una carroña increíble entonces por eso le preguntaba a sergio a ver qué opina de que se podía hacer para decirse que es una investigación interior o explorar explorarnos como él dice como él se define interiormente no entonces pues sí yo creo que es una clave lo que le quería yo preguntar es algo un poquito más concreto bueno es que es muy difícil cada uno es un mundo entonces cada uno es el que tiene que investigar a sí mismo y actuar en consecuencia no sé qué opinar a sergio pues eso que lo importante para mí es la experiencia de de las cosas entonces lo que tú sientes dentro entonces yo creo que bueno aquí estoy abogando un poco por el autoconocimiento el autocrecimiento personal pero es que de alguna manera eso está como es adentro es afuera entonces cuando te intentan colar una serie de cuestiones o creencias limitantes etcétera por no nombrar por no ser más concreto pero ya nos entendemos lo que quieras pues uno ya o sea uno tiene tiene algo se le mueve en las entrañas no no sé igual exagerar un poco pero no no muy bueno ese sexto sentido y uno ya va viendo pues cuando se la están colando o cuando no no entonces uno va desarrollando eso porque es que vivimos muy aquí no entonces nos tienen muy sometidos al nivel de creencias exacto tenemos un techo ahí que si dios o sea el dios de la barba no estoy hablando de un dios cosmogónico abstracto sino el de la barba el que te castiga el que tal tenemos tenemos dirigentes que nos tal que nos que nos bueno que hacen una serie de cosas que hacen los dirigentes no te cortes de lo que no quiero ser muy subversivo pero ya nos entendemos de lo de lo entonces es el corte pues bueno que eso que uno pues a partir de ahí pues uno va que va discerniendo y va viendo pues con un poco más de claridad cuando cuando algo no les resuena o cuando algo les resuena como cuando te conocí a ti pues enseguida discerní que me resonaba como un charlar contigo pues oye un placer el tío pues mira aquí pone nuestro amigo david y no sé si pelayo estará metido en el ajo porque pelayo es el hijo estoy con él aquí esto es muy interesante voy a ponerlo dice tened en cuenta que nos programan desde que nacemos total y absoluto si nos crea una costra como suelo decir yo en mi teoría no sé si por si alguien que no la conoce mi teoría es que nosotros nacemos como esferas de luz pureza absoluta y desde el segundo uno que ya nos pare nuestra madre ya nos nos meten la primera mierdecilla en la esfera de luz o sea la azote en el culo ya es violencia o sea una charrada pero no lo es yo creo y ya la primera capa de porquería de la ponen ya que vale que igual si hay que hacerlo así yo no sé no soy aquí ni médico ni nada pero bueno lo reflexione digo coño así es que al final desde que naces ya tienes la capa de porquería entonces la consciencia es súper importante no pero claro cómo hacerlo parece que ciertos seres humanos como tú como yo como bastante gente hemos adquirido la capacidad de por al menos de hacernos preguntas no lleno ya de iluminar no que eso ya es los budas y poco más no jesucristo pero vamos ya hacen las preguntas un poco raras no pero tú qué crees que allí como diferente clase entre comillas de seres humanos que algunos pueden hacerse preguntas fuera del tiesto como nosotros y hay gente que es imposible tú que crees sergio yo creo que todos venimos con una configuración estuve años investigando la astrología por ejemplo diferentes mapas que nos han dejado la tradición no que nos han llegado y tal y han sido miles y miles de años de gente que lo ha estudiado sabes todo esto y lo ha experimentado y lo ha corroborado entonces por ejemplo hay otras hay muchas miles de herramientas pero por ejemplo la astrología pues a mí me me dejó muy claro que cuando cuando el médico nos pega esa esa zurra ya en ese momento bueno antes ya o sea en el momento de nacer vamos ya ya tenemos de alguna manera una configuración que bueno un astrólogo te dirá que es una configuración desde las energías de los astros y tal y desde otras herramientas te dirán otras cosas pero sí que yo me quedaría con la idea de la configuración con la que venimos entonces esa configuración de lo de la cabra que te tira al monte esa configuración te irá haciendo pasar en tu vida por una serie de aprendizajes entonces si el tuyo es creerte todo lo que te dicen pues toda tu vida te lo vas a estar creyendo y tu techo en la vida tu techo tu tope va a ser pues para un cura será pues que dios es de esta religión de que es de esta manera y que hizo no sé qué y no van a salir de ahí y también tiene que haber gente así me imagino pero pero hay muchas más configuraciones donde está la configuración del artista del poeta como tú la configuración de miles de configuraciones de los buscadores de los exploradores de los que algo les dice que hay algo más o que entonces partiendo de esa configuración pues uno va o teando diferentes paisajes en su vida y encontrándose con diferentes personas y bueno por ahí va no 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 sé si estoy muy de acuerdo contigo con eso de que está configurado porque claro parece toda la sensación de que existen su configuración bueno no hay ninguna configuración ni errónea ni no errónea simplemente es lo que es y ya está no pero no se parece como que estás como ponen como has dicho tú lo del techo y pues no sé parece como que se limita mucho a un ser no y sale ya configurado como de serie vamos a decir como en el mundo feliz de aldous haxley no que estaban configurados hay algunos que no podían hacer nada eso parece que es lo que quieren por otra parte pero bueno yo entiendo al menos al menos mi filosofía es esa que que como todos venimos de la misma fuente la fuente primigenia que llaman algunos o no sea el todo o lo que sea somos como parte del todo y el todo es parte nuestra también entonces la mente tenemos un potencial total tenemos un potencial es claro por eso no me resuena mucho lo que has dicho de programarse yo más bien diría que la programación sería las capas de mierda estas que comento tanto de la esfera de luz que sí que al final cuando naces tienes ya las capas de antes del azote porque como estás con la madre nuestras queridas madres que le mando un beso a mi madre desde aquí claro nuestras queridas madres inconscientemente se van echando también porquería no lo hacen aposta por supuesto pero su situación lo que dices tus emociones te las inculcan a ti cuando estás en el vientre de ellas no entonces no sé yo me niego un poco a creer no que haya un límite hay tan fijo como yo creo que el límite está el límite está está claro que está y estar está así no pero lo suyo es desmantelar lo que pienso yo de exacto yo yo para mí está clarísimo no que hay que desmarcar se trata de desmantelarlo y que hay mucho más detrás de ese techo y de ese tope que descubrir y que merece la pena pero claro yo yo no me veo yo creo que que o sea que eso es algo que ha de decidir cada uno entonces cada uno decide si si va a si se come la pastilla roja o la azul entonces tú tú no le pues a morfeo no no le decía comete esta que esta es la que no decía aquí tienes dos coge la que bueno ya al final la decisión depende de cada uno y a mí ya te digo a mí el mamporrazo o sea la apertura más grande que he tenido en mi vida la he tenido en una crisis o sea yo no estaba lo que se dice muy a gusto que digamos sí pero pero me sucedió y elegí pues la que elegí y vi que había mucho más y a mí me encantaría resonar con más gente y expandir y bueno y si y se compartís mi testimonio y si puedo ayudar a alguien a a motivarlo de alguna manera a que descubra más cosas pues a mí me gustaría creo que estaría muy bien no puede obligar ni decir intentamos hacer eso precisamente en este espacio así que vuestras en buen camino a lo que has dicho del ejemplo de morfeo claro dices es curioso porque dices he visto la película varias veces me gustan mucho sobre todo la primera las otras son una mierda pero la primera pregunta y cuando le da la lección pero claro también ten en cuenta que morfeo le alecciona mucho está en parte condicionando a tomar la pastilla correcta me va a quedar la roja pero la correcta entre comillas claro si pasa lo mismo no entonces yo no sé hay gente bueno yo creo que la gente que están tan metida en la matrix entre comillas o como quieras llamarlo que incluso ahora y bueno de hecho puesto un un reel hace poco en instagram de unas horas y pues un poco en plan sarcástico no de la gente que lleva los bozales todavía que ahora ya no hace falta llevarlos esa gente yo creo que sí que aún así tiene opción de elegir pero claro si no sabe o sea si no tiene las opciones correctas para elegir no puede elegir nunca entiendes y tú por ejemplo imagínate yo siempre suelo poner el mismo ejemplo casi siempre imagínate una una mesa enorme súper larga no llena de vasos muchísimos vasos y te ponen tres delante claro luego hay dos tres otros tres otros tres hay miles de vasos tú que vas a elegir los tres de delante o como mucho los tres de la segunda fila porque ya la tercera fila no la ves ya no la ves entonces yo creo que a esta gente a estos seres humanos no ven la las filas del final que son las interesantes las más bonitas los bolsos los vasos más bonitos más como figuritas y demás colores sólo ven los blancos los de tintorro y se acabó el porrón no ven más estás hablando el tema clave la visión la observación la percepción lo que uno ve ante una misma realidad uno uno lo mismo que estás viendo tú lo ve negro y tú lo ves blanco o al revés correcto si tenemos un sesgo en la percepción de las cosas y y también cuando hay esta polarización sobre temas sobre mascarilla sí o mascarilla no por ejemplo mil miles de cosas que la gente se polariza exacto es que es que es que no está ahí no cuando estás discutiendo con alguien yo ya no discuto porque es que ya llego a la conclusión de que es que no estamos viendo lo mismo es que es imposible no 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 y yo estoy no sé si será una paranoia mía o qué pero yo estoy teniendo la percepción desde hace meses o incluso años de que hay un tipo de forma de ser que no es percibido por el otro o sea que yo puedo ir por la calle y puedo no ser visto por por determinadas personas que piensan de determinada manera y que su mundo es de una determinada manera yo puedo pasar inadvertido ser invisible completamente en cambio hay gente que no sabes por qué o si lo sabes o tal o te dicen algo no sé qué y ya enseguida dice hostia a ti a ti sí te veo o sí que siento que tú me veas pero el otro no me está viendo bueno 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 yo ahora voy a ir a un tío que ni siquiera me ve a decirle que estoy viendo esto o a dialogar tampoco quiero convencer a nadie de nada sólo estoy pero es que hemos llegado a un punto de polarización que ya no puedes ni opinar ya ya es como en según qué contextos cuando esto de la del bichito en según qué contextos estamos en tu eche puedes decir lo que quieras supuestamente nadie censura pues pues eso que según bueno muy fuerte si no está claro voy a mirar a ver el chat que aquí varias cosas pero que nos pone por aquí david vamos a ver y bueno nos pone que nuestra evolución está condicionada siempre y lo hacen desde las personas más cercanas padres y familiares que a su vez están condicionados desde su nacimiento si al final es una rueda la rueda de samsara que dicen los budistas cada vez yo me creo más eso yo no es que crea nada en particular pero bueno yo voy absorbiendo de todo lo que veo por ahí todo lo que percibo y cada vez lo veo más claro o sea porque sí que hay como carmas de anteriores de vidas anteriores de seres anteriores a ti tus abuelos tus abuelos al final de los como es como tú no yo creo que es como es súper importante hacer un trabajo interior como comentas tú tener una hostia en la vida que no tendría no haría falta ni ni que tuviese una hostia en la vida pero por qué no es necesario tampoco la mayoría de la gente la mayoría de gente le pasa como a ti que se pega una hostia y dice hostia a ver qué pasa pues a ver hay que mirar por otro lado hay que hacerse preguntas fuera del texto yo es que lo he experimentado de las dos maneras primero por los cabalistas lo llaman el pan de la vergüenza o sea digamos que es que te pasa algo súper bueno y que no has hecho nada para ganarlo no pues si de alguna manera tuve como una pequeña un pequeño despertar o no sé cómo llamarlo hace como 15 años o así o 10 y fue mirando el sol precisamente el astro que dices tú que te he oído decir el astro de luz fue haciendo practicando el sun gazing mirando el sol a unas horas determinadas que tal y fue todo fácil me dejé de fumar sin esfuerzo no me costó nada me cambió la alimentación de repente y fue mirar el sol mirar el sol y toda esa luz o sea fue físico esa luz después cerraba los ojos y seguía viendo la luz como entraba y todo fue fácil suave pero después igualmente me pegué el batacazo y es como que no sé yo de alguna manera lo que quiero decir es que no necesariamente tiene que haber un drama para llegar a según qué revelaciones esa es la idea pero pero es la vía corta es la vía rápida también o sea dos hostias y y y a veces avanzas mucho más que sabes con demasiadas contemplaciones entonces ahora me está viniendo una reflexión no si las hostias son no deberían serlo pero por lo visto son necesarias para adquirir consciencia de lo mismo y de nuestro poder interior entonces la plan de mía ha sido una bendición si lo vemos desde ese punto de vista no porque hay un montón de gente yo creo que más de las que parece que le ha pasado eso que que hemos subido peldaños a nivel espiritual de una pasada algunos no lo dicen porque acojonan están acojonados por sus trabajos por lo que sea pero yo creo que hay muchísima gente que le ha ocurrido esa de esa catarsis no como desde tú sí totalmente de acuerdo si hay muchísima gente que que es que ha despertado o que sea o que ha de repente ha roto ese techo y ha visto que había más cosas más exacto o ha levantado la alfombra y ha visto cosas que había debajo de la alfombra la mierda no está que había más cosas debajo que el mundo no se acababa en el suelo sino que debajo del suelo y el subsuelo de las cosas de la mierda y todo cómo ves tú el futuro de la humanidad vamos a hacer un ejercicio de imaginación o de visualización más que imaginación vamos a visualizar el mundo el astro de luz universal cómo lo ves tú desde que te levantas por la mañana y el sol no dices que el sol te llega a la cara te alimenta cómo lo verías tú yo cuando pienso en eso pienso en en la gracia yo creo que es la palabra que más bien lo por lo menos que a mí más me resuena y con la que mejor lo la gracia el estado de gracia al margen del tema bíblico y todo eso religioso la gracia pues es un estado de luz de plenitud de creatividad sin límites de gozo de gozo no sé cómo es que la verdad es que estos años estoy intentando volver a recuperarla porque se va te caes del paraíso eso es como el paraíso en la tierra no y y comes la manzana y te caes y dices joder y ahora cómo puedo volver yo otra vez a eso si ya lo he catado y yo me quiero quedar ahí y pero ahí está funcionando la mente si te fijas claro te estás haciendo la mente o el ego es el que está diciendo joder me he caído joder que inútil soy que me he caído y ya había probado la manzana y ahora ya todo ese comunicación que has dicho antes comunicación interna esa es contraproducente yo creo yo creo en esto que estamos hablando yo creo que hay un punto que es importante que es la dirección en la que van las cosas es decir aquí o sea en ciertos sitios así espirituales o que hablan de estos temas de conciencia y tal hablan de 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 la iluminación de la luz de tal y pareciera que es como claro como irse para arriba irse irse a esos planos a esos estados a esos tal y es como que y desde mi punto de vista es al revés o sea lo que hay que hacer es que esa luz se se baje este aquí baje porque estamos aquí ya está claro cuando la cuando nos muramos pues ya veremos lo que tengamos que ver veremos luz ángeles y arcángeles y lo que haga falta pero es que eso lo que el interés yo creo que está aquí en lo de en la densidad aquí es donde donde es interesante revelar esa luz sí total lo único claro lo que es evidente aunque no creas en espiritualidades ni en budas ni en nada de nada de eso aunque seas el ser humano más empírico y más pragmático del universo es que la ciencia por ejemplo o la percepción normal de un ser humano no es capaz de detectar ciertas cosas y eso es un hecho hay vibraciones por ejemplo aquí no le ha pasado no sé te encuentras con alguien que no conoces y dices hostia te da o rechazo desde el principio y no tiene sentido ¿cómo me explicas tú eso? si no lo conoces o te da rechazo o al revés y dices hostia vaya feeling que se llama feeling sentir un feeling entonces claro eso yo creo que tiene que ver con la luz o algo así o vibración o no que sé o sea son conceptos abstractos que no se pueden medir entre comillas no es como has dicho tu densidad eso no es densidad yo creo que tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas sí que es cierto que estamos en la dimensión que estamos lógicamente y bueno no sabemos si hay otras por otro lado pero bueno hay que ser pragmático y decir coño yo estoy aquí los años que sean y hay que intentar ser feliz intentar no hay que ser feliz tenemos la obligación de ser feliz y de intentar tampoco intentar y de hacer feliz a los demás eso tendría que ser nuestro cometido y cómo hacer eso cómo hacer eso pues haciendo 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 actuando no quedándose solo en lo que piensas ni quedándose solo en las palabras ni en lo que sientes que al final eso es un culebrón al final el mundo de las pasiones y las emociones ya si nos dejamos llevar por eso yo creo que la hemos cagado también entonces yo creo que la cosa va por hacer va por hacer y por integrarlas todas en coherencia es lo muy importante porque tampoco vas a hacer gratuitamente porque sí cualquier cosa porque al final aquí en la densidad somos de energía y hay una cosa que se llama un tiempo biológico que te va haciendo los pelillos blancos de la barba y el tiempo se acaba y está la muerte y esas cosas o sea hay gente que dice que el tiempo no existe vale sí a un nivel abstracto no existe pero pero a un nivel concreto aquí de la tierra claro que existe yo ahora no tengo la salud o la energía que tenía a los 17 años y eso quiere decir que que hay un las manzanas pues tienen un ciclo se pudren por supuesto pero yo creo que en ese sentido yo creo que muchas veces también lo digo que hay que el tema del envejecimiento la muerte todo esto hay que aceptarlo como algo natural yo creo que eso es clave yo por lo menos hombre eso es una evolución que he tenido personal yo ahora mismo yo no tengo miedo a la muerte a respeto por supuesto y no quiero que venga pero bueno yo no la tengo miedo y esa es la clave de todo esto que está ocurriendo ahora mismo de toda la movida pandémica y demás el miedo a la muerte y no del otro ahí está la hipocresía no del otro tuya no saben creer no no ponte el bozar porque no oye para cuidar a tu abuelo una polla no es para cuidar a tu abuelo es porque te preocupas por ti mismo porque te vas a morir tú al abuelo que la den por culo y eso es lo que realmente piensa la gente creo yo creo yo lo disfrazan de otra cosa pero es eso al final y si adquiriésemos la conciencia la conciencia de decir joder a ver es algo natural pues bueno abrazarla cuando llegue y mira la verdad muchas veces pienso que a mí yo sería feliz bueno ya soy feliz solo soy el bastante feliz todos los días o trabajo en ello cuando me llegue la hora pues me gustaría decir hostia estoy con una sonrisa he hecho lo que he podido en la vida he hecho he sido feliz en la vida he ayudado a los demás he alimentado mi luz he creado el astro de luz universal como digo siempre ¿no? y yo creo eso se lo recomendaría a todo el mundo porque tiene que ser horrible morir gritando y claro hay gente que yo que sé por enfermedad o por que sea o por miedo sin más o irse hacia el otro estado y sufriendo tal hostias tío no sé yo creo que la vida es tan maravillosa que no se merece acabar así no se lo merece ni tú tampoco te lo mereces creo yo no sé qué opinarás yo creo que la luz es consciencia para mí para mí es decir lo mismo de hecho hay muchas cosas que significan para mí lo mismo que la luz me gusta mucho cuando hablas de la luz y que le des el valor que realmente tiene y me encanta porque y además esto me hace pensar que el tema de la luz además paradójicamente de lo que estamos hablando de la muerte del tiempo de que se acaban las cosas de tal paradójicamente cuando más conectas con con tu conciencia o sea con tu luz con la luz con lo que la luz es en ese yo no sé si llamarlo iluminación porque es una palabra ya también muy usada y muy grandilocuente no sé porque me vienen los monjes budistas y tal y están iluminados a mí me gusta más la gracia pero en fondo hablamos de lo mismo cuando tú estás experimentando esa luz esa gracia ese estado paradójicamente tienes más energía tus biorritmos si tu biorritmo es levantarte a las 4 de la mañana te levantarás a las 4 de la mañana solo sin despertador todo se ajusta tu salud tu cuerpo o sea tu cuerpo físico mejora tienes más energía entonces paradójicamente pues eso el tema de la luz cuanto más iluminado estás entre comillas o más estás viviendo eso más prolongas tu vida y más calidad de vida tienes también y más teóricamente más tardas en morirte esa es mi mi visión del tema sí bueno ahora que dices lo de más tardas en morirte realmente no nos tendría no nos tendría que preocupar porque ya el hecho de preocuparse por cuanto tardes o entonces de tardar en morirte te está condicionando ya a morirte si me entiendes o sea al final la mente es muy hija de puta es un tema tabú el tema de la muerte aquí no hay tabú en este espacio no hay tabú luego igual me cierran el canal me da igual ya están los cojones de tanta censura hombre lo digo aquí a los de amazon y eso hola besos bueno pues eso que es que hay que tener mucho cuidado con las palabras muchas veces lo digo también en los vídeos que las palabras son hostias son cuchillos a veces exacto pero son cuchillos pero el cuchillo es bueno o malo el cuchillo claro si es para cortar el jamón es cojonudo eso es pero si es para métete una clavada a ti pues no o a mí al final es lo mismo y si tú estás pensando hoy que me voy a morir que no sé cuál vale te morirás cuando te mueras como todos pero estás desaprovechando esta maravillosa experiencia que tienes de vida porque es maravillosa amigos la gente que nos está viendo son cuatro personas creo aquí Natal Monserrat 111111111 bienvenida amiga gracias por estar por aquí creo que hay más gente en el chat hay cuatro bueno hay cuatro personas creo si quieres preguntar algo Monserrat puedes decir lo que quieras David se nos ha marchado ya no me he dado cuenta de despedirle que tiene un hijo adolescente y tiene que llevar a la camita así que bueno pues eso digo que al final hay que tener cuidado con las palabras como hemos dicho antes que son cuchillos es una herramienta la muerte también puede ser incluso una herramienta no es buena ni mala sin muerte no hay vida si no tenemos la perspectiva de la muerte ¿para qué coño vivimos aquí? no hay aliciente creo yo eso es como todo como la tecnología que muchas veces he hablado de ella también la tecnología ¿es buena o mala? ¿tú crees? pues depende del uso que le demos claro ahora por ejemplo estamos hablando tú y yo tú estás en Barcelona o Cataluña y estoy en Salamanca fíjate es maravilloso esto maravilloso pero claro si estás haciendo los gilipollas con el Instagram el TikTok y no sé qué pues eso es una mierda lógicamente o sea al final todo es lo mismo ¿y nosotros mismos somos una tecnología? exacto sí señor algo o alguien lo que sea nos ha diseñado o sea ha pensado a ver ¿cuántos dedos le pongo a este bicho? le pondré cinco dedos en cada mano y en los pies haré que tenga dos ojos va haré que tenga un cerebro que pues alguien se lo ha tenido que currar o sea esto no ha sido casualidad ¿vale? entonces yo no más allá de empezar a decir ah porque existe un dios no no es decir hostia y si hago ¿cómo se llama eso? ingeniería inversa un poco lo que me animó también a tener este este vislumbre que tuve es hacer ingeniería inversa conmigo no tenía nada que perder total se me había desmoronado todo y dije hostia a ver yo tengo yo tengo un cerebro que bueno no funciona muy bien pero ahí está algo tiene que servir ¿no? entonces y yo tengo una cosa que se llama percepción que bueno la tenía como la bueno pues voy a usar voy a ver voy a usarlo para verlo no para ver lo que hay fuera sino para ver cómo está hecho voy a ver cómo está hecho por dentro porque tengo aquí un ejemplo de de la creación yo tú cada uno de los que está aquí con nosotros y los que no estamos somos una virguería de la tecnología que bueno alguien nos ha hecho y servimos para algo otra cosa es que estemos sacando todo nuestro potencial que estemos funcionando como nos han como alguien que sabrá más que nosotros digo yo ha pensado ha pensado que somos capaces de hacer determinadas cosas y a lo mejor no las estamos haciendo entonces hostia vamos a investigar y a lo mejor descubrimos cosas yo descubrí esto yo descubrí que podía percibir un orden lógico de de la realidad y empecé a ver una serie de cosas de bueno a desarrollar una percepción y y esto no me vino un maestro y me dijo pásate este tiempo en una montaña y al final llegarás si haces lo que yo te digo como yo te digo entonces llegarás no no esto simplemente escuché a mi sentido interno me observé a mí mismo el títere que se miró Pinocho Pinocho que se mira a sí mismo y dice hostia a mí me ha hecho un tío de madera y tal pero yo soy así y se movía solo ¿no Pinocho? al final no había tititero claro él hizo ingeniería inversa también que bueno macho y eso es una de las claves hostia pues me has dejado flipado muy bueno eso pues mira eso no me he hecho yo es como un coche es como un coche que toda la vida le dicen no no tú solo sirves para para estar aquí aparcado y para yo no sé para que se cagan las palomas eso es lo que las las velas negras o las élites oscuras es lo que quieren precisamente por cierto voy a poner aquí un mensaje que pone nuestra amiga de Montserrat 1 1 1 1 1 1 1 creo que me dejó algún 1 no sé bueno muy interesante a ver si sabes tú alguno algún libro que me podéis recomendar con respecto a estos temas de los que habláis con esto algún libro Sergio de la cábala no sabes tú bastante entiendo no mucho no un poquillo he leído sí he hecho algún cursillo y he leído algunas cosas podría recomendar cosas pero pues sí también te quiero recomendar algo para la compañera y ahora mismo no mira no sé que no me se me cae bueno tengo aquí libros a ver si los miro algunos me resuena alguno por aquí a ver es que tengo aquí tengo varios aquí pues mira precisamente voy a comentar algo es que no sé si recomendarlo o no porque tengo un libro de Sankuru que es un un gurú de esto espiritual que es moderno que es bastante mediático lo digo a nuestro amigo Montserrat y estoy un poco no sé cómo cómo sentirme con respecto a este hombre porque yo le llevo siguiendo bastante hace bastante tiempo hay muchas cosas que me gustan mucho lo que dice muy profundo de hecho me compré su libro lo tengo por aquí ingeniería interior se llama lo voy a mostrar este libro ingeniería interior ese que buena pinta si tiene buena pinta y está bien el dilema que tengo ya aquí ahora es que acabo de ver un vídeo del tipo este que está en el el foro económico mundial hablando con un entrevistador y estaba hablando bueno en plan gracioso y tal como que bueno ha dicho algo así como que él está a favor de que no haya tantas almas en el mundo eso ha dicho entonces claro digo tate el libro no está mal hay que decir las cosas como son pero a mí ya ya me ha rechinado mucho para mí que este tío tiene parte de de manipulación por lo como porque eso ya me dirás tú al menos por lo menos a mi punto de vista no a mí eso no es una línea roja que no sea que ha cruzado modo de ver que no está mal el libro no está mal las cosas como son al final nada es blanco ni negro el yin y el yang la parte blanca tiene un puntito negro y la parte negra tiene un puntito blanco pues esto es igual este es blanco pero tiene un puntito negro es un poco cabrón en fin eso es lo que puedo comentaros este libro y más libros interesantes pues bueno está el Kivalión por ejemplo hombre me imagino que lo habrán leído y alguno de budismo no sé si tengo donde están mira aquí hay uno que es de la Imlama este está muy bien por ejemplo la cámara Dalai Lama el arte de la felicidad este está muy bien no tengo varios aquí eso pues bueno si a nuestra amiga Montserrat le interesa alguno de esos yo creo que esto de los libros está muy bien pero yo creo que que cada libro tiene un momento en tu vida y tienes que estar súper receptivo y tiene que ser el momento o sea que no que a lo mejor un libro que te recomiendo que te recomiendan ahora igual ahora no es el momento ahora es el momento del que te regalaron en tu cumpleaños hace tres años correcto es difícil recomendar un a mí a mí por lo menos me cuesta recomendar un libro porque llegan cuando tienen que llegar y cuando no sé cuando tú estás receptivo y bueno yo por decir uno por no por no o sea por decir uno sería inteligencia vincular se llama Eugenio Caruti y es un libro que se lee fácil quiero decir que es cómodo de leer no es demasiado rebuscado y está chulo y habla de la conciencia planetaria habla de de los vínculos de la tierra o sea bueno tiene como en sí misma es un ser vivo y tiene inteligencia que es una inteligencia vincular y la inteligencia vincular es como la de las abejas es una inteligencia que es colmena como así colmena pero en el buen sentido no en el sentido orwelliano sino colmena en el sentido de que todos vamos a una y que todos estamos de acuerdo y todos estamos posicionados donde realmente estamos y todo tiene un sentido como es toda la naturaleza y es muy chulo el libro de Eugenio Caruti pero hay muchos otros que yo no me atrevería a recomendarlos porque no sé si es el momento y otra cosa que se me está ocurriendo cuando estabas hablando de los libros tienes toda la razón del mundo en ese sentido que parece que te vienen los libros y luego por otro lado también hay que tener cuidado porque leer mucho no significa que vayas a adquirir conocimiento puedes adquirir más mierda todavía de la que tienes eso es muy importante y te lo digo porque yo soy un lector voraz vamos porque como no veo la televisión hace muchos años ya no desde 2020 ya hace mucho atrás y leo muy muy a menudo y hombre intento elegir bien mis libros pero claro siempre a veces encuentran alguno que te dices pues bueno luego tienes que tener criterio ese de discernir por eso es también lo de alimentar nuestra luz porque ella también te indica oye te rechina y el cuerpo te dice que me está contando este aquí hay que hacer caso al cuerpo porque el cuerpo es muy sabio muy inteligente como has dicho tú antes es una máquina perfecta que la han hecho quien la haya sido que no sabemos quien ha sido pero bueno hay que dar las gracias a nuestro señor a nuestro amo y señor al arquitecto de este mundo perdón de este mundo de este cuerpo hay que hacerle caso yo creo yo creo no sé si hay que hacerle caso pero sí que sé sí que está claro que sabe lo que hace correcto los que no a veces no sabemos lo que hacemos somos nosotros y bueno así nos van tiene como una inteligencia fuerte ¿no? sí y bueno pues eso que sabe sabe lo que hace y nosotros somos parte de eso sí sí está claro somos parte y eso es una muy buena noticia no estamos aparte al margen de la creación o sea eso tan sofisticado tan perfecto que ha creado la naturaleza los ríos todo nos ha creado a nosotros y nosotros somos una parte de eso sí sí y por eso la comunicación es tan importante porque si todas esas partes no se encuentran en algún punto pues qué bueno tío al final están destinadas a partirse más a partirse más a separarse más en algún momento se tendrán que encontrar ¿no? entonces eso yo creo que es muy interesante es que me ha resonado eso muchísimo porque no sé si conoces mi teoría alguna vez la he comentado en los vídeos que bueno yo tengo la teoría de que somos cada uno de nosotros como individuos somos como una especie de astro de luz ¿no? que bueno tenemos que aprender a iluminarnos y demás entonces ya mi idea del sistema de luz a nivel metafísico es iluminar lo suficiente como para conectarnos con el otro ser que está iluminándose también crear una especie de cerebro cósmico o algo así es que es más o menos lo que has dicho tú te digo y la comunicación claro entre las dendritas neuronas se conectan pues esto es algo parecido lo pequeño es lo grande y lo grande es lo pequeño entonces la teoría sería esa ¿no? de conseguir iluminarnos crear el haz de luz la comunicación que has dicho tú conectarnos con todos y cada vez te iluminas más y más y ayudamos a los demás a iluminarnos etcétera etcétera y es un efecto dominó acojonante increíble y flipante y de hecho está ocurriendo al revés lo que esto tiene es otra parte claro ahora mismo el efecto dominó es negativo o hasta ahora va siendo negativo ahora ya no porque vamos a hacer que no sea negativo para eso estamos aquí eso claro para eso estamos aquí somos las piezas del dominó que van cayendo hacia el lado que queremos nosotros al final como lo que dices tú es lo del efecto péndulo este ¿no? el equivalente como era que esto es un péndulo y que no me acuerdo exactamente como era la ley de la polaridad ¿no? la polaridad sí eso polaridad de las siete leyes sí y al final es que tiene que haber una cosa para ver la otra pero hombre hay que ser intentar ser listos y decir coño vale esto es una cosa que a mí no me interesa la conozco la estoy percibiendo y digo bien pero yo esto no quiero claro me percibes dices te doy la vuelta me giro hago lo que sea pero yo no me meto ahí y la gente se mete como un zoquete hay paz exacto vamos en esa dirección la dirección de crear de generar más y más ruido más y más partes más y más y y a lo mejor desconectar las comunicaciones que has dicho tú antes lo has dicho muy bien tenemos que comunicarnos y en el otro sentido pues está la unidad de luz que somos exacto y ahí nos encontramos y ahí y ahí ya se acaba el debate ahí se acaba el debate yo creo que tú y yo nos estamos entendiendo porque de alguna manera pues nos hemos acercado un poquito a esa unidad entonces a partir de ahí vamos dándonos cuenta de que estamos de acuerdo con otros y y vamos entrando en coherencia y y que al final las cosas no son tan complejas como nos han hecho creer nos han desde la torre de Babel no los de arriba dicen la Biblia no que la Torah que los Elohim no que decían dijeron hostia estos tíos estos están están sabiendo demasiado están hablando todos el mismo idioma se están entendiendo correcto hablan el mismo idioma y estos son peligrosos vamos a hacer algo entonces nos confundieron bueno ahora estoy hablando en clave simbólica bueno pero está pasando ahora exactamente lo mismo nos confundieron la torre de Babel que no nos entendamos y ya hemos llegado a un punto que ya ni nos vemos los unos a otros ni vemos las mismas cosas y es lo que le están buscando crear ese caos y esa confusión correcto para que como las hormigas cuando tocas las hormigas y se vuelven todas locas para que perdamos el norte y el norte el norte está está ahí está atrás está en en el origen en el origen de la esencia en la esencia de lo que somos que es unidad como tú bien dices somos uno fíjate ya por cambiando un poco de de tema al venir se me ha ocurrido una cosa curiosa porque yo no sé tu situación personal pero en mi caso y conozco bastantes casos de gente que bueno que hemos nos hemos trabajado más o menos nosotros mismos hemos adquirido cierta conciencia y la lo que coincide es que en la mayoría de los casos no tenemos así cargas personales de hijos de cargas así grandes cargas económicas etc entonces mi pregunta sería ahora mismo que opinarás del respecto que igual tener por ejemplo hijos una carga carga no es una carga a ver si me explico tener una responsabilidad más que una carga una responsabilidad con otro ser igual te indive el hecho de pues bueno de tener más tiempo para ti de reflexionar igual ya te metes mucho en la matriz porque claro hay que dar de comer al hijo o al anciano o que sea a tu padre o que sea y oye ya no ya no puedes andar aquí con milongas entre comillas de estas no sé qué opinarás al respecto totalmente es un tema crucial porque estamos hablando de la vida de la vida de la vida de la sociedad y en la sociedad hay que trabajar hay que dedicar un tiempo a hacer cosas que a veces que no nos gustan o qué tal o gestionar todo eso gestionar llevar a los niños al cole si tienes hijos yo tengo dos hijos y eso me ha me ha dado muchas alegrías pero también me ha restado mucha libertad para otras cosas y ¿por qué lo decía esto? no sé por qué lo decía ah vale por lo de la famosa pirámide de Maslow ¿no? sí bueno es un teórico no sé qué era un sociólogo o algo así que hizo la pirámide esta de que en la base está todo lo que tiene que ver con la supervivencia ¿no? o sea antes de empezar a cuestionarte cuestiones filosóficas o cuestiones trascendentales o de conciencia o de tal tienes que comer tienes que entonces no estás para historias entonces cuando más o menos tienes eso resuelto ya tienes un poquito más de libertad entonces ya viene el tema emocional que tienes que lidiar con ese dragón también ¿no? con el tema emocional de cómo eres de no sé qué entonces ahora no me acuerdo muy bien cómo eran pero como que hay una serie de cuestiones que tienes que tener más o menos resueltas para para después ya poderte permitir el lujo de de llegar a ciertas comprensiones pero pero claro si si sabes si desmantelas un poco cómo está montado el tinglado yo creo que puedes poner conciencia ahí puedes estar llevando a tus hijos al cole y a lo mejor te gustaría estar pensando en algo que has soñado que de repente puede ser una gran revelación y no y estás o estás fregando los platos o estás haciendo una cosa miles de cosas que hay que están ahí que nos distraen que nos distraen y pero yo creo que se puede combinar es un trabajo un trabajón pero yo creo que se puede de hecho la batalla de cada día ¿no? que tendremos muchos de nosotros el combinar ese espacio para ti con esos vislumbres ese crecimiento personal combinarlo con el día a día y con cuestiones más materiales de todas maneras es súper interesante lo que has dicho pero voy a puntualizar algo has comentado algo así como que tenemos que tenemos que hacer esto lo otro el trabajar tenemos que trabajar lo ideal ya que tenemos la tecnología porque tecnología hay a patadas de sobra hay de sobra de hecho parece que no vamos a tener que trabajar ya más por lo que dicen por ahí los robots la inteligencia artificial todas estas movidas entonces aunque no esté eso da igual es así si tú entiendes la vida de otra manera tu hijo entiende la vida de otra manera o tu pareja o lo que sea si todos entendemos la vida de otra manera creamos una sociedad de otra manera vamos a tener un equilibrio que es la idea no todo ahí espiritual no no todo espiritual la mozaria está de puta madre vamos a aclararnos pues un equilibrio como digo yo muchas veces equilibrio el triángulo equilátero en un lado tenemos la mente el cuerpo y el espíritu el triángulo equilátero intentar que los lados sean iguales no uno más que ahora tenemos el espíritu cero básicamente en la sociedad actual corrompida de mierda que tenemos espíritu cero mente mogollón y cuerpo mogollón que te cagas vamos un lado no existe pues eso hay desequilibrio en el sistema de luz que propongo yo y bueno que vamos a intentar estamos haciendo estamos creándolo tener hijos no será ningún problema entiendo porque ya de base tenemos eso y si tú tienes problemas económicos por ejemplo joder pues si estamos en ese paradigma pues si estoy yo al lado pues te ayudo yo o te ayuda el vecino o te ayuda el que sea no tienes problemas de ningún tipo hay tecnología de sobra energía libre existe la tienen escondida por ahí pero existe tenemos la tesla y todos estos genios ¿no? ¿me quiero decir? sí, sí totalmente de acuerdo sí, sí sí me gusta que que lo hayas puntualizado porque sí ha quedado mucho más claro tenemos que atender a eso exacto y eso tiene que ver con tal como lo veo yo con la función parece que sea un ingeniero estoy hablando de cosas porque antes la ingeniería inversa y ahora la función que es como matemáticas funciones sí, bueno de igual pero si lo si lo vemos así en esta sociedad que que bueno que a todos algunos espero que a cada vez a más gente nos gustaría que se dé tú estarás en el lugar que estás realmente no en la distorsión que te han hecho creer que estás sino donde estás realmente exacto tú estarás cumpliendo la función que es aquello que te vibra que que se te da bien con lo que resuenas y que te llena que te da plenitud y todo el mundo estará haciendo lo que lo que mejor lo que mejor sabe hacer correcto y estará ordenado y entonces en ese orden pues si si tienes que tener 20 hijos y estar toda la vida criando niños pues estarás haciéndolo pero estarás con gusto con gusto y y en tu máximo expandiendo tu máximo potencial liberando tu potencial y creando un mundo de imposibilidades como suelo decir yo el lema que suelo decir yo que está muy bien de hecho yo creo que es un lema que lo usan las empresas que ya lo suelo decir muchas veces lo de ganar ganar gano yo ganas tú pues esto es lo mismo en este sistema que estamos creando que va a ser inminente pues si yo lo que dice no ojalá no hay que decretarlo las palabras son muy poderosas como hemos dicho antes tú por ejemplo haces ingeniería inversa o eres ingeniero pues si yo necesito algo tecnológico te digo tío pues ayúdame en esto yo te a cambio que quieres pues yo que sé te cuida los hijos o lo que sea o lo que valga cada uno te doy una charla de o te recito un poema yo que sé pues bueno cosas de esas lo que valga cada uno de hecho valemos para muchísimas cosas pero siempre tenemos un gusto especial por algo ¿no? pues potenciarlo y siempre el otro lo va a valorar va a valorar también y como estamos pensando en ganar ganar yo nunca daré una potada a ti nunca jamás porque tú yo sé que tú tampoco me lo vas a hacer a mí si tenemos esa filosofía lo que pasa es que la filosofía que tenemos ahora es vamos a perder tú incluso perder perder o sea hasta ahí llegamos el viejo que seca el agujero y te agarra para que vayas con él o sea por eso que ya va bien entre comillas va bien toda esta crisis y todo esto esta mierda que estamos pasando ahora estos últimos años sobre todo porque que ya reviente a veces pienso que pues si tiene que ser así por las malas por las malas pero que reviente ya los paradigmas imperantes en educación en salud en muchas cosas en comunicación tiene que petar mucho y tiene que caer mucho más y bueno yo es que tengo ideas muy subversivas con este tema tampoco me quiero soltar aquí en plan hacer un miti pero yo creo que cada vez más gente se está dando cuenta de que este paradigma no funciona no funciona bueno pues para eso estamos aquí para crear uno nuevo exacto si lo mejor es yo creo crear uno alternativo y poco a poco se irá cuando vea la gente que esto es lo que tiene que ser o bueno perfecto no va a ser por supuesto no hay nada perfecto aquí pero bueno si las bases son sólidas yo creo que la base fundamental es el tema del triángulo que digo que comento muchas veces la comunicación que has dicho tú muy importante y que salga de donde tiene que salir un trabajo interior muy poderoso importante también de cada uno y luego fluye todo así que fluye todo exacto tú lo sabes yo creo porque a ti también te ha pasado más o menos en cuanto tú te has trabajado a ti mismo vas a sacar tus mierdas y tus cosas que todavía te sacará saldrán baldes también como yo todo el mundo tenemos un montón de mierdas pero bueno el camino es lo importante vas sacando la pala y venga chaca chaca ¿qué he tocado hoy? sacar mierda de no sé qué pues saco con alegría saco mis mierdas con alegría y eso lo sacas fuera como es dentro es fuera como has dicho antes si tú estás feliz contigo mismo sacas felicidad de los demás y eso nos pasa a todos a mí me ha pasado a veces he comentado hace años no sé si lo he comentado una vez pero yo era bastante joven todavía pero soy joven ¿no? pues todo es joven y viejo relativo no sé si tenía veintipico años yo por ahí me acuerdo que iba a entrar en clase de no sé si era de inglés que antes daba inglés clase de inglés y aquel día yo todavía no bueno sí que me parece que empecé a meditar en aquel momento o estamos más o menos en ello pero no estaba muy metido todavía en este tema y estaba esperando para entrar en clase y había unas mesas ahí con unas para esperar una especie de restaurante así con una bueno restaurante una sala de espera vamos allí para entrar en clase estaba el más feliciano que la hostia y tal estaba ahí sentado y empezaron a venir compañeros de clase y empezaba a hablar primero con uno no sé qué y me di cuenta fui consciente de que empezó a venir gente y bueno juntamos ahí siete o ocho personas y no fui yo no tenía intención de juntarme con nadie simplemente fui es un ejemplo que me viene siempre ya te digo en aquel momento yo no había trabajado tanto como ahora ni mucho menos claro era mucho más joven y al final la experiencia pues es un grado pero digo que al final eso es muy valioso y eso es oro porque porque tú tú imagínate que de repente te subas a una montaña y te baje una revelación de estas que tal que no sé qué y de repente ves vale muy bonito pero yo una cosa que he aprendido es que las cosas que he aprendido realmente tienen sentido cuando las compartes al final lo que tiene sentido de verdad es que lo que tú lo que tú has experimentado lo que tú tengas para compartir lo que tú sinceramente honestamente has encontrado porque no paramos de encontrar estamos muchas veces toda la vida buscando pero a veces nos olvidamos de que también estamos encontrando muchas cosas pero como estamos tan cegados con la búsqueda bueno el tema está en ese cosa que describías ahora de compartir pero no compartir imponiendo no compartir sino compartir porque simplemente ahí generan espacios en los que resuenas con otros y entonces tú compartes lo que tú traes el otro comparte lo que trae el otro y ahí se genera una tercera cosa que no eres ni tú ni el otro pero es algo que es mucho más potente y sanador interesante porque si no es cada uno lo que yo sé lo que tal al final no sirve para nada no sé cuando tú cuando descubres algo lo primero que te viene es compartirlo enseñárselo a alguien tú vas por la playa y te encuentras una piedra que tiene unos reflejos que dices espera que suerte he tenido mira que piedra en contra lo primero que te nace es no sé enseñárselo a alguien si te lo guardas tú al final te sientes igual de vacío pues nada pues nada Sergio creo que llevamos un minuto uy un minuto una hora un buen rato una hora 22 minutos llevamos pues yo creo no sé si quieres decir algo más yo creo que igual lo vamos dejando si quieres comentar algo para terminar nada que me lo he pasado muy bien que bueno que ha sido ha sido genial pasar este rato juntos y charlando y hablando libremente espontáneamente y que muchas gracias no da a ti amigo te voy a poner el instagram para que la gente que esté que vea en directo o que lo vea en diferido te pueda encontrar este es correcto ¿no? sí bueno pues este es el instagram de Sergio Porés tiene un montón de fotos súper interesantes tampoco he podido ver todas Sergio porque tiene muchísimas y te un poco por encima algunas son muy interesantes es recomendable que entréis y le sigáis porque merece la pena tiene incluso iconos y símbolos y todo está muy muy bien muy bien pues nada amigo vamos a dejarlo ya no te vayas todavía no te vayas por favor que no te vayas contigo no te vayas contigo no te vayas contigo no te vayas contigo voy a despedir y y nada y muchas gracias por estar aquí no te vayas contigo gracias pues nada amigos ya terminamos por hoy el charlando con Sergio ha sido una pasada me ha encantado espero que os haya gustado también a vosotros un montón que no lo dudo porque ha estado genial y nada el próximo día el próximo directo de Twitch de charlando con vosotros va a ser un charlando con muy especial también será el 11 de mayo el miércoles que viene a las 9 y media horas de España como siempre y en este caso va a ser charlando con Florence Florence Di Mari un ser de luz que brilla por sí solo es increíble ya lo veréis os espero la semana que viene y lo dejamos aquí como digo siempre amate mucho 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 que no me entere yo de que no te amas porque te doy un pescozón alimenta tu luz muy importante nos vemos el miércoles que viene en charlando con vosotros aquí en Twitch adiós